Puedo reír, puedo llorar, puedo mentir, pero en verdad yo no sé si vas a encontrar cerca de mí. Lo que buscas, yo no sé si vas a encontrar cerca de mí, no sé si vas a encontrar cerca de mí, no sé si vas a encontrar cerca de mí. Vas a encontrar cerca de mí, no sé si vas a encontrar cerca de mí, no sé si vas a encontrar cerca de mí. ¡Gracias! 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 Gracias.